Panteras Negras Amigo Pablo Sánchez León estudiamos los Panteras Negras, una de las organizaciones revolucionarias del Black Power más influyentes de todos los tiempos en el despertar de la conciencia negra tras Marcus Garvey en Malcom X. Su influencia fue tal que saltó las fronteras de Estados Unidos. Como introducción de la asignatura, para entender el proceso inspiracional mundial de los Panteras Negras voy a leer un texto del doctor Abun Fubea, fundador de esta universidad y que está colgado en el blog de la hermandad de excombatientes panteristas de España, publié en mi fan club. Tras la muerte de Malcom X y como estrategia para garantizar el ejercicio del derecho al voto de los campesinos negros asesinados por el Ku Klux Klan, Cuame Touré, Willy Ricks y otros miembros del Comité Coordinador de Estudiantes No Violentos SNCC crearon el Partido de los Panteras Negras en 1965 en el condado de Lundes, Alabama. En 1966 en Oakland, California, dos estudiantes Bobby y Hugh de la Universidad de Mary College pertenecientes a la Asociación de Estudios Africanos y al Movimiento de Acción Revolucionaria crearon partidos Panteras Negras para la autodefensa. Dos años después, Eldridge Cleaver inauguró la sección internacional en Panteras Negras en Argelia, suelo africano. En Londres se creó la rama de British Black Panthers, fundado en el verano de 1971 por negros del Caribe y África como Joby Ekbuna, Darko Howe, Linton Cuesi, Linton Cuesi Johnson y Olive Morris. En la India, las castas bajas de mayoría negra que estaban vinculadas a la organización de la lucha social en combate contra las castas con una ideología socialista anti-brahmanes crearon el 29 de mayo de 1972 la rama de Dalit Panthers, mujeres de Dalit Panthers, donde mujeres tuvieron presencia en el comité ejecutivo. Los fundadores fueron Nandeo Dasal y J.B. Paguaro, o J.W.B. como dicen ahí en España, Paguaro, usted se mueve corta. En Australia, los aborígenes negros Dennis Walker y Sam Watson crearon el 8 de enero de 1972 el Brisbane, Australia, el Australian Black Panther Party. En 1971, otros hijos de migrantes judíos sefardíes procedentes del norte de África y no askenazis, o sea, no blancos, Sadia Marciano, Charlie Vitton y Ravel Alberger, víctimas del racismo de los judíos europeos askenazi, crearon en Israel el movimiento Panteras Negras. En las Bahamas, Partido Nacionalista y Socialista de Vanguardia fue un partido político menor fundado en 1971 por un grupo escindido de la Organización Juvenil del Partido Liberal Progresista, que se inspiró en el Partido Panteras Negras de Estados Unidos. En pleno franquismo, el periodista vasco Chivite Blanco publicó en España por 1970 sobre los panteras en la prensa. Ese año se produjo la visita de una dirigente panterista desde California al campo de la UCM. En 1982, dos chicas negras que sufrieron una agresión sexual en Móstoles, Villa Fontana, crearon el colectivo feminista Panteras Negras. En 1987, en Dallas, Texas, renació el nuevo partido Panteras Negras para la Autodefensa, fundada por Aaron Michel, un ex productor de programas de radio y activista comunitario de Dallas, Texas, quien fundó el primer capítulo oficial de The New Black Panther Party. Se inspiró después de que Michael McGee habló en un programa de radio para el que había sido productor. Se sintió atraído por la retórica militante de la ideología del poder negro. El ex ministro de la Nación del Islam, Khalid Abu Muhammad, se convirtió en el presidente nacional desde fines de los 90 hasta su muerte en el 2001. El New Black Panther Party es actualmente dirigido por Nzinga y Malik Zulu Shabazz. En 1988, influenciados políticamente por la obra de los Panteras Negras en Chile, dirigentes, MC, DJ, bailarines de Brick Dance, el Lalo y Meneses en los guetos de Santiago e inmersos en los movimientos mapuches y la lucha por las libertades, forman la banda de rap Panteras Negras. En 1996, Pinochet y Carabineros, apoyados por el Consejo de Defensa del Estado, dictó una orden de aprehensión en contra del líder de la banda, Eduardo Meneses, acusado por injurias, calumnias y apología de la violencia, se ocultó en la clandestinidad. En Alcalá de Henares, España, como escisión del movimiento Free Mandela, influenciados por Hugh, Newton, Malcom X y el hip-hop radical de Pulley Enemy, Julie Dee, París de las discotecas de Stone, unieron hermandades y bandas callejeras de Madrid como simplemente Hermanos y Colors y otros combatientes contra el terrorismo nazi. Serafín, Oquembe, Tonistomi, Siale y Yaguy crearon Movimiento Panterista Foja. Con el manifiesto Panteras Negras, ninguna agresión sin respuesta, organízate y lucha, que se extendió a las grandes ciudades, Zaragoza, Valencia, Madrid, Barcelona, León, Guijón. En 2002, en Madrid, tras el proceso Omoguale, miembros del movimiento panterista Foja, Jazz, Larry y Marta, lanzaron el manifiesto por la afroespañolidad. Se escindieron y fundaron la asociación Panteras Negras, que se disolvió en el 2014. En abril del 2010, Kemi Seba fundó el nuevo partido Panteras Negras en París, Francia. Hoy seguimos estudiando la génesis de este proceso. Presentamos la obra, el libro más importante sobre los panteras. Agarra el tiempo de la editorial escrita por Bob Isil en 1968 y traducida gracias a la tenacidad y lucha del profesor Pablo Sánchez León. Es un libro crucial para comprar y leer. A continuación, la camarada Ivette, coordinadora de Panafricanos Guatemala, procederá a presentar al ponente de hoy. Juro. Buenos días, un gusto presentar para mí al doctor Pablo Sánchez León, que nos acompañará hoy. El doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido investigador predoctoral en el CSIC y postdoctoral en el Center for Social Theory and Comparative History de UCLA, en California. La Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Carlos III de Madrid. También ha sido profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y profesor visitante en Savancy University, Estambul, Turquía, entre paréntesis. Ha trabajado como investigador en la Universidad de París Vasco entre 2010 y 2018 y actualmente es investigador en el Centro de Humanidades de Cham, de la Universidad Nova de Lisboa, donde es coordinador de la línea transversal Teoría y Metodología. Su investigación es sobre temas de historia, de España de la Edad Media a la Actualidad, desde perspectivas comparadas y en diálogo entre ciencias sociales y humanidades. Sociología, historia, microeconomía, antropología y ahora historia de los conceptos y del pensamiento político, social y económico, con un interés en la renovación de perspectivas teóricas, sobre identidad, acción colectiva, lenguaje, así como temporalidad y memoria en busca de la elaboración de marcos narrativos alternativos acerca de la modernización y el pasado traumático. Es director de la editorial sobre temas de historia y memoria postmetrópolis, recientemente ha publicado el libro De plebe a pueblo, la participación política popular y el imaginario de la democracia en España, 1766-1868. Barcelona, Bellaterra, 2022, con edición en inglés, Londres, Palgrave, 2020. Y acaba de entregar para publicar el ensayo Historia Ciudadana. Recontrarlo como un político que heredamos, Madrid, Postmetrópolis, 2023, sobre temas de memoria, ha publicado La guerra que nos han contado y la que no. Memoria e historia de 1936 para el siglo XXI, Madrid, Postmetrópolis, 2017. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos en esta clase. Bienvenido. Ujuro. Hola, buenas tardes a todos. Os pediría si podéis, ya que tenéis el micrófono apagado, en cambio poneros el rostro y así os veo las caras que me parece. La mía, en cambio, como veis, es la que peor se va a ver porque tengo la cámara un poco extraña y es algo difuminado. Bueno, así no se ve tampoco exactamente. Soy una persona de hoy o del pasado del que yo os voy a intentar hablar. Os he estado escuchando la conversación cruzada que teníais tan interesante y quisiera deciros de partida que yo no me considero tan conocedor de las dinámicas actuales de las luchas de la negritud a escala global. Y tengo un conocimiento relativo de lo que fue la lucha en los años 90 en Estados Unidos porque viví allí dos años y allí trabé conocimiento del movimiento panterista. La manera en la que estaba en ese contexto y momento. Fundamentalmente tuve un trato personal con los restos de la organización MOVE de Filadelfia que estaban en ese momento por California dando mítines de resistencia y de memoria de la masacre de la casa de los MOVE en Filadelfia a finales de los años 70. Fue el tiempo del juicio de O.J. Simpson y por lo tanto una enorme movilización popular trans, racial en relación con la cuestión de O.J. Simpson. Al mismo tiempo también fue un momento clave en la revisión del juicio de Mumia Abu Yamal con cuyo entorno de organización también tuve bastante relación. Entré en contacto con líderes políticos locales importantísimos como Michael Simpson, fundamentalmente de Compton, de uno de los barrios negros más importantes de la ciudad. Conocí a Lilu Lee, el director del documental del que hablabais hace un rato, All Power to the People, que fue estrenada estando yo allí, igual que también la película de los hermanos Van Pebbles. Entonces fue estrenada y me gustaría empezar por ahí, en ese contexto que es mediados de los años 90. Yo conocí la obra This is the Time de Bobby Seale, uno de los dos fundadores del Black Panther Party, del partido de los o de las Panteras Negras, de las dos cosas, de los y las Panteras Negras, en el año 67. Y desde ese momento tuve idea de intentarlo publicar en castellano. Bueno, Abu conoce bien que han sido 20 años lo que he tardado en hacer realidad el bonito proyecto que siempre me pareció de conseguir que ese libro estuviera, que estaba traducido al francés, está traducido al italiano, ya a comienzos de los años 70 no estaba traducido al castellano y de esta manera puede llegar a tener una difusión que espero que con el tiempo sea mucho más fácil porque en unos meses habrá una versión electrónica a un precio muy módico que pueda ser comprada en América Latina, pues creo que más abundantemente. Es un libro único a muchos niveles, y una de las pruebas más elementales, por las cuales a mí me lo pareció desde el principio, es que la película Black Panther o Panzer de los hermanos Vampires en realidad está toda extraída del libro, es una especie de versión cinematográfica, aunque con una derivación a partir de la mitad de la película que desmerece el contenido mucho más profundo que tiene el libro. Pero lo primero que se puede decir de Seas the Time, que la traducción al castellano se hace difícil porque la idea, la metáfora que utiliza Bobby Seale es que uno cuando vive la vida tiene que intentar agarrar el tiempo que le toca vivir, en qué momento se está viviendo y en qué contexto uno nace y se socializa. Es esencial para entender los límites pero también las posibilidades de cualquier lucha política. Es una vieja manera, digamos también de la tradición socialista, de entender que no existen las ideologías ni los programas, sino que lo que existe es, ante todo, los contextos. Y que la sensibilidad acerca de lo que se puede hacer en un tiempo es más importante que comprender o conocer una proyección de tipo revolucionario, etc. De hecho, espero intentaros abrir a la discusión de cómo los Panzers son probablemente un ejemplo excepcional de cómo una retórica muy revolucionaria puede, en cambio, ser mucho más moderada en sus proposiciones y, en cambio, por el contexto de esas proposiciones más moderadas, ser radicales para la cultura blanca dominante norteamericana de los Estados Unidos independientes y como democracia imperial, hacia la escala global, los convierten completamente radicales y son, digamos, dimensiones diferentes. Lo que uno dice, las tradiciones de las que forma parte, el contexto en el que las enuncia y los efectos políticos que tiene. Y eso es lo que hace de los Panteras Negras algo tan interesante. Además, obviamente, de que se trata de la lucha política más radical que ha tenido la historia norteamericana, quizá, quizá, solamente parangonable con las luchas del primer movimiento obrero a finales del siglo XIX, capitaneado por los Wobblies, por el gran sindicato, el IWW, que dio lugar a las matanzas de Chicago y, a partir de ahí, a la conversión a escala global del 1 de mayo como día de trabajo. Pero esa lucha mucho más integradora y capaz de ser integrada no es la que ha experimentado, digamos, la población negra en Estados Unidos. Y eso convierte a los Panthers en un ejemplo también único y en un contexto diferente. En el siglo XIX, Estados Unidos está en proceso de industrialización y es una potencia emergente, pero en los años 60 del siglo XX, es claramente la potencia global, imperial, fundamental de la Guerra Fría y es la única movilización política amenazante que vive la propia metrópoli en su propia metrópoli. Esto convierte el movimiento panterista en excepcional. No se ha vuelto a dar ni en ese país ni, digamos, en ningún otro una lucha de esa magnitud, podríamos decir. Potencial, porque en realidad fue más bien una amenaza y por eso mismo tan radicalmente represaliada como fue. Bien, entonces, os decía, lo primero y no lo más interesante, pero ya lo primero que hay que decir que a mí me llamó la atención en su momento, es que es un libro que no está muy claro ni lo que es, porque son muchas cosas. Si es The Time o Agarrar el Tiempo no es solamente un ensayo de ideología, no es la presentación de un grupo político, no es un estudio de sociología barrial negra norteamericana, no son unas memorias, no es un relato de la construcción de un partido, es todo eso, es todas esas cosas y además es un guión, es un guión, es un guión que puede ser un guión cinematográfico. Pero además tiene otra característica añadida. Bueno, que todo esto es importante para intentar lo que yo puedo contaros, ¿vale? Que es lo que el libro cuenta y lo que yo he aprendido a partir de él y en torno de él. Así que lo primero es que lo leáis, si no lo leéis, leáis la película y si no encontréis una manera de entender lo que entonces los panzers pensaban que hacían y quiénes creían ser. Porque añado que una de las características del libro es que es un libro de una calidad literaria excepcional, también único, porque se trata de la transcripción de unas cintas sacadas de la cárcel en el tiempo en el que el autor, Bobby Seale, está encarcelado, acusado de un crimen que no ha cometido y, digamos, a partir del cual va a ser juzgado, encausado en un tribunal, una mitad entera del libro es el relato de su detención, de su traslado a Chicago, lo que después el documental que tenéis en Netflix y podéis ver y es muy recomendable también, porque realmente está bien extraído del propio relato oral que grabó Bobby Seale desde la cárcel y con ayuda de algunas visitas fue consiguiendo sacar que salieran las cintas grabadas de un cassette venido, por supuesto, sin permiso de la policía y esas cintas transcritas se convierten después en la publicación del libro que se hace estando todavía en la cárcel. De manera que, ¿qué es lo que tienen de característico? Bueno, se trata de un relato oral transcrito y, por lo tanto, Bobby Seale es capaz de hacer una cosa poco habitual, también desde una perspectiva incluso literaria, y es combinar un lenguaje callejero, un lenguaje oral, un lenguaje convencional, familiar, y una persona que está contando rápidamente de memoria, como puede en tiempos libres, una historia y, al mismo tiempo, una capacidad reflexiva enorme que produce, que hace que el libro tenga un lugar en la historia de la filosofía política global, que intentaré resumiros más adelante cuál es la idea principal, la crítica a la tradición socialista que Bobby Seale es capaz de desarrollar desde la cárcel y, en una situación, pues, digamos, de biopolítica, ¿no?, de pérdida de sus derechos, etc., es capaz de articular un discurso que conoce bien, porque, por otro lado, Bobby Seale es, digamos, entonces el ideólogo principal, por edad, por lo menos habría que verlo así, del partido de las Panteras Negras. El partido no hubiera tenido la altura ideológica que llega a tener si no llega a ser por la presencia de Bobby Seale, que es unos años mayor que el otro dirigente y forjador del partido, a quien, en realidad, Bobby Seale dedica el libro porque considera que es más importante que nadie porque es un activista nato, una persona que ha dado un paso en términos micropolíticos y un pequeño acto de un individuo, no único, ¿verdad?, no es el único acto que hace Huey Newton cuando empieza a patrullar a la policía de Oakland, sino la idea de patrullar a la policía de Oakland como fundamento, como práctica que fundamenta una noción que retoman de Malcolm X, que es la autodefensa, y, por supuesto, un patrullar a la policía, un vigilar al vigilante que se hace estando armados, hace de los Panzers un fenómeno único a escala global, digamos, podríamos decir sin precedentes y también sin apenas continuación, porque ya se encargarán las leyes, primero en California y después fuera, de modificar la enmienda segunda de la Constitución americana, esa que ahora está tan en el candelero nuevamente, para impedir que la población negra, digamos, que se disemine con éxito, la idea de que los ciudadanos en Estados Unidos pueden portar armas, nunca los negros lo habían hecho masivamente o, digamos, no se había convertido en una práctica difundible y generalizable y con los Panzers que se puede llegar. Bien, pero entonces, Bob considera que sin ese paso, y hablaré un poco de las condiciones y el contexto en el cual se realiza ese monitorizaje de la policía de Oakland, de un barrio de mayoría negra, en una zona industrial, en la bahía de San Francisco, en la California opulenta, en el culmen histórico de la opulencia del imperio norteamericano. El año 67, según las estadísticas, es el momento en el que Estados Unidos alcanzó su pico en términos de bienestar, colectivo, de desarrollo del capitalismo de la gran empresa y de la sociedad de consumo emergente primera de la posguerra mundial. Y sin embargo, en ese mismo año, un personaje como Bobby Sear es un desempleado, como lo es Hughie Newton. De manera que el sueño americano no ha llegado a esas zonas como donde ellos viven. Esto es una cuestión esencial del contexto histórico para entender el desfase entre el discurso oficial y un imperio, bueno, en plena Guerra Fría, es cierto, pero en un momento de aparente triunfo en la Guerra del Vietnam, que después no va a ser así, pero en un momento en el que aparentemente incluso la Guerra del Vietnam está siendo ganada por las fuerzas norteamericanas, pues en ese mismo contexto hay un submundo muy evidente que afecta fundamentalmente a la población afroamericana en Estados Unidos, que entonces es la minoría mayoritaria, con diferencia respecto de otras posibles. Otro cambio que con el tiempo también tendrá su incidencia negativa sobre el futuro de los panteristas conforme la población afroamericana vaya dejando de ser la minoría mayoritaria a partir de los años 80. Bien, entonces, voy haciendo así en círculos, llevándose ideas porque no voy a contar la historia ni voy a contar necesariamente el libro, ni estoy aquí para contaros la historia de los panters, sino simplemente para intentar que hagamos un ejercicio de contextualización colectivamente y nos situemos en un mundo que no es el nuestro, que no es exactamente el nuestro, o sea, aquello no es hoy y no de allí se viene aquí. Precisamente lo interesante de hacer una arqueología, podríamos decir, del panterismo originario es que nos permite tal vez tomar una distancia, las cámaras, yo no me importa ver a la gente, al contrario, prefiero ver rostros que no ver letras iniciales. Bueno, eso por el mensaje que ha salido. Pero decía que la idea de colocarnos en los 60 y intentar contextualizar al máximo puede permitir tomar un punto de vista crítico sobre lo que hoy nos parece lo normal, cómo hay que luchar por la emancipación, por la igualdad, por el fin del racismo. Lo hacemos de una manera que consideramos que es, digamos, hay debates, hay discusiones, hay puntos de vista diferentes, pero pensar históricamente el problema es una operación distinta, en la que uno no está intentando encontrar en el pasado lo que a uno le consolida y le confirma las maneras que pueden parecer de sentido común o con las que uno se identifica hoy, sino precisamente la operación contraria, de someter el presente a la crítica que el pasado a veces permite hacer. Ha habido situaciones en el pasado que han podido ser soluciones mejores a problemas, ha habido formas de abordar conflictos y realidades que han podido ser más inteligentes, más interesantes, también estratégicamente más valiosas, también entender que han podido por eso mismo ser represaliadas. Me gusta la idea de los caminos históricos suprimidos, las vías que se inician en otro contexto y que no continúan y que en cambio hoy pueden ser retomadas, en lugar de contar una genealogía que nos une con el pasado, nos considera a todos como miembros de una misma comunidad o partícipes de una única y de una misma manera de ver las cosas que es como la correcta, la sancionada también por el pasado. Yo creo que los panteristas hoy, los panteristas de los 60, se escandalizarían de muchas cosas que suceden. En las propias luchas de la negritud, su planteamiento fue muy radical y sin embargo es interesante que depende desde donde se mire, no lo es necesariamente y eso es lo que para mí lo vuelve tan excepcional y tan interesante. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que el Black Panther Party tiene un programa político que es mucho más norteamericano, forma mucho más de la parte de la cultura americana republicana, por favor, no del partido republicano, ¿vale? Republicana en el sentido de la vieja tradición de una república de iguales políticamente con capacidad de discernimiento como ciudadanos y de unos, digamos, un reconocimiento como sujetos políticos incluidos y que pueden reclamar redistribución a su favor? O por decirlo de otra manera, anticipando lo que luego voy a contar un poquito más a lo mejor en detalle, su programa es un programa mucho más europeo de la década de los 60, se podría relacionar mucho, muy directamente con las tradiciones socialdemócratas de la redistribución y eso lo vuelve un poquito radical en el mundo norteamericano, pero no deja de ser un programa perfectamente asumible en la cultura. La prueba es que pudo ser enunciado para lo que es la tradición norteamericana de la ciudadanía. Y sin embargo, hay una combinación en él y una retórica muy revolucionaria, que ahora hablaré también un poco de ella, de dónde arranca y cómo, y el contexto de guerra fría extremo en el que tiene lugar por la guerra al Vietnam, como os decía, como gran episodio de confrontación y viniendo de una época justo anterior en la que ha habido la crisis de los misiles en Cuba y el arranque de una escalada nuclear de amenaza entre las dos grandes potencias de la guerra fría convierte a los panteristas en un enemigo interior peligrosísimo. Básicamente porque, ahora lo veremos, tocan la médula de lo que es una democracia racial, como la norteamericana, y esa médula es la policía, en la práctica, pero además al mismo tiempo porque esto puede ser lo más llamático, pero no es lo más importante. Lo más importante es que tiene una capacidad de interpelar transracial o supraracial a un montón de colectivos en lucha por el reconocimiento, marginados, y sobre todo de empoderar a la población afroamericana. Y esa combinación de hacer eso y al mismo tiempo que una retórica revolucionarista, guevarista, muy relacionada con el movimiento panafricanista de frentes populares y de independencia anticolonial, que incluye incluso una retórica de carácter anticolonial hacia el interior de Estados Unidos, recuperando tradiciones que están ahí, de un imaginario que puede ver a la población afroamericana en Estados Unidos como una nación dentro de un estado y un reclamo, por lo tanto, de una autodeterminación para esa nación, y con una orientación muy netamente política y no cultural, sino muy netamente política, convierte a los panteristas en el enemigo público número uno. La represión va a ser sin miramientos y esto es algo que yo creo que en ningún caso ellos fueron capaces de prever. Esto también es un aprendizaje, ¿verdad? Pero no es el que a mí más me interesa destacar. A menudo uno configura una fuerza política y la propia política se encarga de devorar a ese sujeto. Bueno, pues esto les ha sucedido a los panteras en los 60, pero yo no sacaría de ahí la lección importante. A mí me interesa quizá otra, que es esta que tiene que ver con cómo aprovechar los recursos que una cultura política ofrece y una cultura jurídica ofrece y una cultura constitucional ofrece, la norteamericana establecida, para poder hacer una política que es completamente radical, radical y no revolucionaria. Y ahí, bueno, pues a lo mejor podemos después discutir, ¿no? Yo, para mí, los panteristas tienen una retórica revolucionaria, pero en cambio tienen una actitud política radical. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el revolucionario, digamos que cuestiona un orden entero establecido, de cosas, pretendiendo eliminarlo de plano y no considerando que hay nada valioso en él, ¿no? El radical, en cambio, lo que hace es tocar la raíz, la raíz, los fundamentos de un orden y argumentar que el orden está distorsionado por una serie de poderes que impiden que lo que está en la raíz, o sea, el verdadero fundamento de un orden, funcione. En realidad ellos no pretenden, no es que no pretendan hacer una revolución en Estados Unidos, que creo que sí también dicen que de lo que hablan es de eso, pero en realidad lo que están haciendo y son conscientes, y también escriben en cierta medida acerca de ello, es que hay una serie de... hay un desfase tan grande por un caso de marginación y exclusión, los afrodescendientes están tan fuera de el orden establecido que la lucha por integrar los que ellos proponen es una lucha emancipatoria que modifica el orden entero norteamericano. Es decir, el efecto revolucionario, en realidad la pretensión es inclusiva, es de formar parte de un orden que al integrarles acabe con el racismo, en el hecho en sí de integrarlos, y claro, ¿cómo hay que integrarlos? Bueno, pues aquí es donde están las... no las paradojas, pero sí las cuestiones que a mí siempre me han llamado más la atención del pantenismo. La primera de todas es utilizar la enmienda segunda, es decir, un derecho de cualquier norteamericano ciudadano de pleno derecho a portar armas para ellos hacer su autoorganización política. Esto es un ejemplo perfecto de cómo un recurso establecido en el orden constitucional puede ser empleado con fines, que claro, lo interesante es que esos fines son distintos de los que diría un blanco respecto al hecho de portar armas, pero en realidad en la tradición norteamericana estrictamente de la republicana, de la tradición republicana, la tradición republicana lo que argumenta, y ahí en la enmienda segunda, tan defendida capa y espada durante los 200 años de la cultura americana, es que en última instancia frente a la tiranía los sujetos tienen que estar en condiciones de defendencia. Y para eso hay la idea de portar las armas. Bueno, pues esto es lo que los pantes dicen que hacen cuando patrullan a la policía, evitan que se produzcan micro fenómenos de tiranía, de abuso de poder, y van observando, viendo cómo se comporta la policía de su barrio, para lo cual van a ir. Pero esto que quizá es la parte más legendaria y un poco a lo mejor hasta novelística o del panterismo, no me voy a hacer olvidar que están en realidad refusionando a escala mucho más macro. No se trata para ellos de resolver un problema de orden público, de que se sustituya a esa policía por una policía verdaderamente reivindicadora de la comunidad y amoldada a la comunidad en la que ellos viven local, que es un barrio de mayoría negra. Se trata de cambiar entero el orden de preferencias del capitalismo imperial norteamericano y abrir una lógica redistributiva que acabe con la desigualdad material, con la exclusión radical y con la marginación de los afrodescendientes que llevan 25 años como mínimo siendo fuertemente integrados en la industria. Son ya obreros masivamente, por lo menos los de Oakland, a pesar de que hay un desempleo muy alto y sobre eso volveré después. Y al mismo tiempo, sin embargo, la lucha por la integración plena, en fin, lo que se llama el movimiento por los derechos civiles, pues ha producido a esas alturas en el 67, pues básicamente una escisión interna que la representa la figura de Malcolm X, porque no se logran avances significativos y el propio Malcolm X ha muerto. La muerte de Malcolm X inaugura el libro Since the Time. El libro empieza con la muerte de Malcolm X, de manera que ese cronotopo es esencial para la identidad de Bobby Seale y habría que decir de los propios parteristas. Y poco después viene la muerte del otro líder mucho más moderado, el doctor Martin Luther King, con lo cual está claro que la integración a escala económica en las estructuras del capitalismo imperial de los afrodescendientes no está trayendo como efecto automático ni muchísimo menos una superación del racismo y de la tradición racista intrínseca a la constitución del propio Estados Unidos. Bueno, y ahí es donde los panthers, ahí es donde los panthers, curiosamente, recuperan una vieja tradición que es la de la redistribución económica que dio lugar a la propia expansión hacia el oeste de Estados Unidos en el siglo XIX, una apropiación de tierras, en aquel contexto de indígenas, el Homestead Act que entregaba a los colonos pues unas tierras y unos animales para iniciarse como granjeros, dicen ellos como agricultores independientes. Los panthers recuperan la idea de esa reforma agraria en otro contexto y argumentan que en una sociedad urbanizada en la que ya no se va a conceder así como así la tierra del campo a la población pues porque ha dejado de ser el sector primario el principal, tiene que haber lógicas redistributivas que afectan fundamentalmente al pleno empleo, a la vivienda y a la educación y a la sanidad. Un programa que podría parecer de Suecia si no fuera porque en Estados Unidos no existe una tradición socialista fuerte, nunca la ha habido, nos ha constituido un partido obrero al estilo occidental y aquí sería una manera, yo no quiero intentar convencer a nadie de ellos, una manera de interpretar qué es el movimiento panterista en su contexto es que emerge como una especie de partido obrero al estilo europeo en un país que no tiene esa tradición y esto es lo que lo vuelve un objeto extraño y esto es en parte porque las lecturas, el contexto en el que se hacen por parte de Bobby Seale y de Hughie Newton y ahora hablo ya dentro a hablar un poco más de ellos dos y de cómo se configura su identidad, cómo ellos, digamos, construyen un ideario es fusionando tradiciones que son fundamentalmente de dos tipos, socialista y anticolonial. Con la figura de Franz Fanon haciendo de más o menos relativo nexo entre ellas, en parte porque Fanon lucha contra un colonialismo de un estado central de Europa continental como Francia, que es sitio en una tradición socialista, etcétera. Y la clave claramente la tiene el contexto en el que eso se produce, que es mediados de los años 60, un momento en el que la Guerra Fría en realidad tiene menos que ver con el teléfono rojo y la competencia industrial por la amenaza nuclear y mucho más se está produciendo en forma de luchas por la descolonización en lo que entonces se está empezando a llamar como el tercer mundo y tiene a África como un escenario central en el que, claro, la componente étnico-racial negra obviamente es dominante y eso también influye mucho sobre el contexto en el que los panzers se irrumpen dentro de la cultura negra norteamericana de lo cual hablaré a continuación pero primero permitidme que haga un pequeño semblante rápido de las dos figuras de las que yo, claro, yo me remito fundamentalmente al libro en el que hay otros personajes importantes que no tienen una función digamos tan protagonista como son el propio autor en este caso Bobby Seale y Huey Newton como digamos gran figura un tanto mitificada en el propio libro porque en realidad Bobby Seale lo que está es reconociendo que las ideas pueden ser las mejores del mundo pero si no encarnan en un actor que a menudo tiene que ser inicialmente individual que haga un acto que nadie había hecho previamente el mundo no empieza a moverse el reloj no el mecanismo no se pone en marcha solo por las ideas tampoco se pone en marcha solo por las acciones se pone en marcha cuando las acciones están referidas a un tipo de idea y no a cualquier otro bien Bobby Seale es un producto los dos Huey Newton son un producto de esa expansión de la economía norteamericana hacia el oeste durante la segunda guerra mundial y los años siguientes de la consolidación de una población negra urbana integrada en el en el en el movimiento obrero perdón integrada en la industria de un digamos de puntera en desarrollo del gran complejo militar industrial norteamericano que se construye durante la segunda guerra mundial y se exacerba a partir de entonces por la guerra de Corea y el arranque de la guerra y pertenece en cambio a una segunda generación que ya ha podido vivir en carnes como no existe nada como la igualación ciudadana que se esperaba que esta entrada de la población negra en las condiciones de cualquier de un trabajador blue collar típico norteamericano produjera no lo ha hecho y ellos son digamos la expresión y el efecto porque se trata de una generación más joven que que no tiene empleo apenas de hecho el trabajo principal de Bobby Seed cuando irrumpe el movimiento panterista digamos cuando él lo crea el Black Panther Party es que él es una especie de a ver como diríamos un tutor de jóvenes desempleados que son acogidos por una institución como sería una institución relacionada con el desempleo en cualquier país actual donde se le reorienta hacia el mercado de trabajo y él es como una especie de y es por lo tanto una persona con la que hay una relación de jerarquía y sin embargo él tiene un trato con los jóvenes desempleados que digamos de alguna manera al igual que Huey Newton el caldo de cultivo de estos activistas es estar con el lumpen proletariado como ellos mismos lo nombran en el libro es decir las personas que están en un tris de caer fuera directamente del tejido laboral en la marginación social y con ello un montón de deterioro físico y psicológico drogas etcétera y entonces ellos tener ahí una actitud que es la caja negra de su identidad una forma de funcionar que no es paternalista no es moralista no es no representa no ni el orden ni si si no digamos de un hermanamiento una comprensión un reconocimiento del otro y a partir de ahí un empoderamiento por tener una cierta formación ideológica por encima de o digamos con mejor formación ideológica que esos chavales con los que se las ven a diario y esto les sucede y esto es clave también porque los dos están en contacto con una población estudiantil blanca están en un barrio que está pegado a Berkeley que la gran universidad semipública el gran mito modélico de las UC californianas de todas las universidades de California además la más valorada que está que evidentemente apenas tiene estudiantes negros pero el campus es abierto y en particular Huey Newton es una persona que convive con ese ambiente estudiantil que también está en un proceso de politización y de radicalización y él interviene antes de conocer a Bobby Seale en un montón de situaciones y de movilizaciones y ahí es donde él mismo digamos estudia aprende sin estar matriculado leyendo los libros que se leen en ese contexto aprendiendo cierta literatura anticolonial conociendo la obra de Franz Fanon y en ese contexto conoce a a Bobby Seale que a su vez le sirve de puente para poder articular en una pequeña en un pequeño grupo de desempleados jóvenes de Oakland la posibilidad de abrir un grupo de trabajo como podría ser este para discutir temas y en torno de eso surgir la idea de pasar a monitorizar a la policía en Oakland comprando armas y haciendo una labor de patrullaje que va a tener consecuencias pues en fin pues malas en parte porque el propio Huey Newton es tiroteado en una de ellas y además acusado de haber matado a un policía bueno en Estados Unidos matar a un policía es estar condenado a muerte básicamente siempre ha sido así y esto es un problema que se cuenta también en el libro la lucha por sacar a Huey Newton de la cárcel como finalmente sucede después de estar varios años bien pero antes de pasar ahí entender que ese paso a patrullar a la policía se hace con una pretensión que es más allá como os decía antes de patrullar a la policía sino de constituir una auténtica organización política que rápidamente tiene un éxito fulgurante que escoge bien las actividades que quiere hacer como invitar a la viuda de Malcom X a hablar y convertir eso en un fenómeno con mucha visibilidad mediática aprovechar también que el gobernador de California entonces Ronald Reagan toma la decisión en cuanto conoce que se ha producido algo así como la creación de un partido que habla de autodefensa comportar armas y decide prohibir portar armas en público en el estado de California que hasta entonces estaba permitido y los propios Panthers toman el deciden hacer un acto político también muy este es probablemente el gran acto político que los convierte en famosos a escala mundial en ese momento y al mismo tiempo en el peligro público número uno porque aparecen armados y hacen una declaración pública delante del parlamento de California en el sacramento son anécdotas de que no quiero entrar como en el detalle para intentar en cambio hablar un poco de otras partes de la organización que me parecen interesantes como las relaciones de género el poema de las drogas digamos la diferenciación entre el militante el simpatizante y el militante de lo que es un partido que se llama a sí mismo partido hay una lógica vanguardista hay una lógica digamos pues casi de la tradición del partido vanguardia revolucionario que está muy metido en el propio origen del panterismo y que va a traer problemas porque es difícil disociar una cultura de marginación que asume la marginación como un hecho dado y la apuesta abierta totalmente consciente ideológica de Bobby Seale y de Huey Newton de que cualquier afrodescendiente o afroamericano aparentemente sin ninguna conciencia política como es para ellos la mayoría del público inicial al que se dirigen no solo fuera de Oakland sino también dentro es gente sin conciencia política y están convencidos de que el paso a la conciencia política es rápido y se consigue muy fácilmente poniendo a la gente en marcha a hacer actividad una actividad que no sea solamente protestadora sino que sea más proactiva eso va a dar lugar a unas iniciativas que ya no son patrullar a la policía sino sustituir a las instituciones que no están un ejemplo pequeño que cuenta el propio Bobby Seale en el libro y que es muy simbólico sin embargo muchas zonas de Oakland entonces no tenían semáforo había accidentes de tráfico abundantes porque había muchos menos medios públicos suministrados a las comunidades afroamericanas pues deciden crear ellos sus propios sistemas de dar trabajo voluntario a personas que se encargan de eso como también los famosos desayunos para los niños las escuelas norteamericanas tienen un sistema de transporte público que es normalmente totalmente público pero solamente las escuelas más dotadas tenían posibilidad de dar desayunos a los menores ellos crean un sistema también de voluntarios y de recogida de alimentos que se va extendiendo esto realmente lo sorpresivo es que en apenas un año y medio la célula inicial de Oakland se ha mimetizado en montones decenas y decenas de barrios de otras ciudades en Estados Unidos más allá de California y por supuesto dentro de California y esto es lo que ahí empieza verdaderamente el problema la capacidad de expansión que tienen unas cuantas iniciativas en las que se está combinando una labor de resistencia una labor de protesta con otras que en cambio son actividades que son de sufrir al Estado donde el Estado no ejerce su función que algunas tienen un carácter muy simbólico otras en cambio completamente material que se fijan en las mujeres y en los menores muy abundantemente o primordialmente bien y todo esto se hace con el digamos con una antropología de base que es la idea de el negro de la esquina el negro del bloque de al lado solo necesita una buena ventana de oportunidad de organización para pasar a adquirir la conciencia que necesita este móvil para triunfar y esto lo lleva al propio Bobby Sealy ya voy un poco cerrando lo que yo pues puedo contaros del libro la parte más elevada de un libro que está cargado de slang que no para decir motherfucker que utiliza muchísimo un lenguaje que era el que entonces estaba evolucionando pero digamos esta capacidad que tienen los negros norteamericanos de al no tener nada por lo menos tener la voz y entonces con la palabra poder llegar a algún lugar y hay mucho mucho uso del slang para definir para nombrar cosas para de alguna forma digamos Bobby Sealy desde la cárcel decir quién es yo soy este que habla que uso este lenguaje totalmente callejero pero también puedo hacer una enmienda a la totalidad a toda la tradición socialista que siempre argumentó que que la fuerza revolucionaria por naturaleza está en el proletariado porque el proletariado no tiene nada que perder y al mismo tiempo por lo tanto puede anteponer el interés colectivo y esto es el digamos es la 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 contraposición mayor la la asimetría más absoluta con el la lógica del capitalismo que es un modo de producción que que consiste en endogeneizar el interés particular los obreros somos más y somos virtuosos por naturaleza porque somos pobres y estamos excluidos de manera que nuestro triunfo es el triunfo de un orden que es que acaba con el capitalismo digamos esto es un poco la retórica de del manifiesto comunista y más tarde Marx en el 18 de brumario en cambio arremete contra esa subclase dentro de los excluidos y proletarios que son aquellos que no tienen un empleo estable que que no están integrados ni siquiera en la estructura económica porque eso solo es más fácilmente por la experiencia que él vive en Francia claro bueno sobre todo el campesinado más más depauperado en Francia son fácilmente más presa del paternalismo de las viejas estructuras jerárquicas del antiguo régimen rehechas y por lo tanto es el sujeto de la despolitización y con el tiempo en los años ya 30 hay toda una literatura que es bien conocida en Estados Unidos en los años 60 de que ahí se considera que está el origen del fascismo y hoy día nuevamente vuelve a tener esa misma retórica sociológica de que hay una subclase ante la precariedad que ahora se generaliza pues tiene esos estos virajes radicales radicales de un tipo de izquierdismo a un tipo de ultraderechismo bueno pues en el corazón del imperio en el momento culmen de la historia del imperio norteamericano levanta la voz este preso político Bobby Sealy dice bueno pues lo sentimos mucho pero los pances entonces hemos hecho la gesta más heroica que se puede hacer para contradecir ese argumento porque nosotros hemos creado nuestro movimiento revolucionario con el lumpenproletario y en esto le hacemos una enmienda a la plana total a toda la tradición blanca y en pensante burguesa urbana del siglo XIX y de primera mitad del XX que siempre ha visto en los verdaderamente pobres y marginados pues el vicio y la degradación moral como forma de digamos como escenario antropológico esencial y por lo tanto un agente prácticamente insalvable y en cambio ese argumento no es que justamente eso es lo contrario o sea nosotros hemos demostrado que en el mundo norteamericano del gran capitalismo que por cierto alguien podría ver de aquí una anticipación a lo que se está viviendo 40 y 50 años después que es otra forma de ver también este libro un libro que anticipa si te quitas la componente racial bueno se trata de quitársela la verdad robársela sino si uno es capaz de colocar este libro en una genealogía de una lógica de más largo plazo en realidad mal con me quisiera pero sobre todo los panzers están anticipando el mundo que va a pasarle el mundo que va a vivir una población que ya no es necesariamente afroamericana ni siquiera étnicamente distinta sino que también puede ser perfectamente blanca o amarilla o etcétera en otras partes del mundo por la propia lógica del capitalismo y el proceso de degradación de las condiciones de trabajo y la pérdida del trabajo como referente de pertenencia a la comunidad y a partir de ahí pues todas las lógicas que sí están en nuestros mundos de viva uno en cualquier país de deterioro y de precariedad y entonces aquí es donde los panthers tienen una actualidad pues muy radical porque ellos sí que entendieron que es un mito que la subclase es lumpen proletariado no puede tener ninguna conciencia de clase y argumentaron justo al revés que ellos iban a ser precisamente el núcleo central que con un buen partido de vanguardia claro y aquí termino con una doble lógica primero un pensamiento emancipatorio pero además unas prácticas de partida de igualdad y de comprensión este doble mito que hay que es un mito importante de Hughie Newton como alguien que ha vivido en el barrio como uno más ha conocido las dificultades de cualquiera todo el mundo según dice Bovisi le respeta porque ha estado en muchas peleas pero siempre mantiene la dignidad de yo no me voy a pelear con un hermano negro porque sí y por la tontería yo lo hago por causas importantes entonces ganarse un respeto pero conviviendo y lo mismo Bobby Seale en su tarea dentro de ese colectivo instituido de busca de trabajo para desempleados el tipo de actitud que la cuenta más en el libro es la de alguien que no mira por encima del hombre y pretende simplemente dar pautas sino que convive genera comunidad con aquellos que están en esas situaciones un último cosa importante que vendría yo a decir los Panthers una vez que se crea el partido el partido se hace grande se crean ramas o unidades en un montón de lugares no voy a entrar en todo el asunto de de la represión tampoco en la parte más internacional que tiene que ver con la llegada del Ditch Cliver y la recuperación de una experiencia que es la del propio Malcom X en su viaje a la Meca y su transformación completa de un tipo de racismo anti-blanco en un imaginario totalmente universalista pero entendiendo que las luchas políticas se mantienen y la lucha anticolonial es esencial para comprender que hay un vínculo entre el dentro y el afuera entre Estados Unidos y lo que pasa dentro y lo que sucede por fuera y que se nutren los idearios las prácticas y las actividades por los dos lugares pero en cambio sí creo que eso es esencial y aquí tendré un poco de cuidado bueno porque yo tengo mi punto de vista e intento reproducir el punto de vista de los panteristas por un lado y es que ellos entienden que por muchos problemas que haya para los afroamericanos en Estados Unidos provocados por un racismo instituido porque señalan como ya ha hecho Malcolm X pero de una forma más estructurada que Estados Unidos es una democracia racial es decir y esto es la base de la comprensión del contexto en el que viven y a su vez hay un mundo en el que claramente hay un imperialismo en crisis y que también el imperialismo es inherentemente racial y toda lucha por la autodeterminación de un pueblo y por la emancipación colonial es una lucha que tiene una componente étnica y en África es claramente negra pero también hay un problema interno hay varios problemas internos a la comunidad afroamericana que no son solamente de carácter sociológico los negros de los años 60 heredan toda una literatura y una imagen social que se mantiene hoy de una burguesía negra de que hay una forma de hacer también business in the community que los negros pueden crear sus propios empleos para sí mismos hay una muy vieja tradición del doctor Garbi en adelante y hay toda una lógica de empleo para nosotros pero con con todo un imaginario de ascenso social de mejora y de general pues eso unas pautas financieras industriales agrarias internas y en torno de eso una imagen de una nación moderna pero negra que tenga su clase alta su clase baja y hay todos unos debates obviamente y eso ha sido muy señalado en muchas ocasiones antes de los panthers de los 60 y después pero hay otro problema que es más importante para entender a los panthers que esta cuestión les importa pero relativamente menos que otra y eso son las luchas por la imaginación de la comunidad futura y que es lo que fundamenta la condición de afroamericano en Estados Unidos y aquí yo creo que ellos hacen un viraje un viraje de 180 grados bastante osado y que les trae un montón de enemigos internos y una parte entera de la destrucción de lo que pudo haber sido ese gran sueño del Black Panther Party por self-defense es las pocas zancadillas que se producen por parte de esos competidores políticos afroamericanos que fundamentalmente se pueden englobar en torno de lo que se puede entender como el culturalismo que tienen muchas 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 manifestaciones algunas de ellas muy políticas nadie lo duda todas ellas se pueden entender como políticas en realidad y porque además son muy antropológicas o sea en el sentido de que afectan a la identidad y por lo que nos tienen que ver con el amigo enemigo y con lo político en un sentido fuerte de la palabra o sea colocarte una ropa con el pelo de una manera en el Estado de los Estados Unidos es un acto político sin embargo sin embargo Huey y Bobby Seale en el libro lo dejan bien claro y eso es una parte del origen fundamental de las motivaciones que les llevan a montar el partido son en parte internas a las propias debates de la comunidad ideológicos culturales con esos culturalistas que ellos consideran que son que tienen una tienen una serie de contradicciones la primera es que son muy de salón que son personas que están mucho menos dispuestas a un tipo de actividad y más a la ostentación de la autopreservación y de la distinción es nosotros no tratamos con blancos nosotros no queremos jugar un juego que es el que nos dice el orden norteamericano imperial capitalista blanco policial que tenemos que hacer que es portarnos bien quedarnos aquí abajo y ser que perdida la diferencia de los blancos hacia nosotros y nosotros encima ser hermanos o amigables ni mucho menos pero además los distinguimos pero claro el argumento de Huey y Mal y sobre todo de Bovisil es que de lo que se trata es de construir sujetos políticos con conciencia ante todo política de que desean la emancipación y de que son capaces de autodeterminarse pero no en un sentido cultural sino fundamentalmente con una clara visión de su capacidad como sujetos políticos es decir que no se trata solamente de que hagan actos políticos sino de que los actos que hacen también tengan una orientación política más allá de que el acto en sí tenga una dimensión política esto para mí es digamos lo que yo claro aquí ya me pongo subjetivo porque estoy terminando lo que yo más reivindico del panterismo que es algo tan elemental como que perdemos de vista como que los rasgos identitarios de los grupos tienen una componente siempre arbitraria convencional impolítica y es bueno pues vestimos así o hacemos esto así pues le damos esta justificación por este pasado por esta herencia perdida por etcétera etcétera pero es muy diferente reflexionar sobre un colectivo por la capacidad que tiene para autodeterminarse para es decir para algo que está antes de la elección de un determinado tipo de cultura aquello que permite a un colectivo decir es que nosotros somos lo que queramos ser y ese es un acto más estrictamente político que afecta a cuestiones que van más allá de la cultura y que por cierto polemizan la cultura la polemizan dicen ¿y por qué tenemos que vestir a la africana? ¿podríamos vestir con chaqueta y corbata? bueno de hecho los panzers deciden vestirse con una estética que es la de la resistencia francesa durante la segunda guerra mundial a los nazis ¿no? la boina negra la chaqueta la chaqueta de cuero que va más con una especie de guerrillero civil pero no vestido a la guerrillera sino como un civil como son los franceses que visten como un campesino penaleaban armados los nazis no se dan cuenta pueden sacar las escopetas y dispararles y luego desaparecer y parecer un vecino más de un pueblo es una polemización que los panzers no hacen intentando decir nosotros nos distinguimos a su vez de estos que van vestidos a la africana o que van defendiendo que hay que llevar el pelo afro no es así sino que lo hacen no por esa distinción y por ese contraste y por esa competencia sino porque su visión de que es ser un panterista es más metano y nos interesa un tipo de sujeto que tenga una presencia más política como un activista civil que se resiste a una nación invasora ¿no? bueno ahí queda esto es un resumen que un poco largo como habéis visto y podría tirarme hablando pues ni se sabe porque porque de esto se puede hablar abundantemente yo ya os he dado unas pautas más que para tener datos evidentemente los panzers hacen muchas cosas que ya están hechas previamente así que en parte recogen tradiciones como ir armado ha habido población negra pequeños grupos que en los años 30 lo han hecho en zonas rurales para defenderse de las agresiones de los terratenientes así que no es una novedad el asunto es que es de qué manera sintetizan y le dan una dimensión que ahí la ideología es importante para como os decía finalmente incurrir en una especie de complejidad una ideología revolucionaria con una praxis muy radical que se basa en cambio en en entender bien los resquicios que una cultura dominante deja siempre en manos de los oprimidos y deja siempre en manos de los subalternos no hay ningún sujeto en ningún orden social que no forme de alguna forma parte de la cultura la cultura dominante pretende abducirlo bueno en ella siempre hay alguna herramienta hay algún hilo del que tirar para empoderarse y esto es la gran lección de los panteristas muy en la práctica muy en la práctica porque evidentemente esto no es lo mismo hacerlo en casa pensando mientras uno se fuma un porro con perdón que pretendiendo incidir y sin una pretensión con la pretensión máxima pero sabiendo que se empieza por donde se empieza el Black Panther Party se constituyó en el barrio de Oakland y fue en el barrio de Oakland donde se puso a hacer cosas no pretendió rápidamente hacerlas en cualquier otro lugar entonces bueno todo esto los convierte en en una experiencia interesante que va bastante más allá de de las cuestiones raciales y en cambio al mismo tiempo es excepcional para las luchas raciales por haber tenido lugar donde tuvo lugar y de la manera en la que se configuró y entonces bueno pues aquí termina mi presentación y os agradezco el largo tiempo que me habéis escuchado muchas gracias profesor vamos a darle la palabra al profesor doctor Aguín Fuguea director de la cátedra de la que hoy estamos participando en la clase de la Malcolm Garvey University profesor bueno en primer lugar saludar a Pablo por la magnífica presentación y también por su tenacidad además de conozco a Pablo desde el año 93 y ha sido su esfuerzo su enorme compromiso para que este libro saliera a la luz tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una población de 500 millones de personas que hablan castellano en el mundo de los cuales 200 más o menos son negros y que se haya conseguido publicar este libro entre esta población pues es muy importante y es un logro yo creo que Pablo pasará a la historia entre otras cosas por esta traducción de la obra de Bovisil pero cuando Bovisil se muera que ya está muy viejete pues será el mejor tributo que se le haya hecho en la lengua castellana porque aparte de Aldris Cleaver Angela Davis Elaine Brown también y creo que algún otro dirigente famoso de los Panteras Negras pues Lorenzo Gamboa pues la mayoría de ellos no son no son conocidos por el mundo hispano y la película de de Vampibers que no es no son hermanos es padre e hijo de los Vampibers que son padre e hijo que son los que hacen la película Panthers es muy importante y también bueno de decir de Pablo eso que ha sido quizás aquí lo estamos conociendo en un marco de un curso como alguien alguien de los tantos blancos que hablan de revolución historia pero realmente para nosotros cuando estábamos en el partido de los Panteras Negras en España pues Pablo es de los pocos intelectuales blancos que se acercó a nosotros para presentarnos el libro de Bob Isil e interactuar en el marco de un conocimiento e interacción política y eso es muy importante porque es una de las de las cosas que también los Panteras Negras hicieron en su día con otros grupos creo que el libro tenéis que comprarlo hay que leerlo es un libro muy importante lo que Pablo ha dicho del lenguaje el slang el lenguaje callejero un montón de tacos pero unido también a un lenguaje intelectual político vinculado a Marsh Engels esa interpretación que hacen lo convierte en muy real porque es muy difícil liderar grupos como Black Lives Matter manifestaciones contra el racismo si no has leído a Bob Isil si no sabes nada de los Panteras es muy difícil porque es una experiencia añadida y muchas veces nos encontramos en grupos de trabajo o grupos de gente que está haciendo luchas en sus países con un desconocimiento muy grande de este tipo de experiencias pero al mismo tiempo aludiéndolas como lo que pasó con Floyd donde salió en Barcelona creo que eran 35.000 personas a la calle y después de esa manifestación no pudimos contar con ninguna de esas 35.000 para seguir haciendo una reacción política porque precisamente los Panteras Negras lo que hacían era eso lo que decía Pablo de ponerle a la gente a hacer un trabajo concreto para que tenga conciencia no ponerle a leer 50.000 libros para que siga sin conciencia a ver 50.000 páginas de Google de Instagram y todas estas páginas y al final continúa creo que el libro es un libro súper interesante de los que más y sobre todo conozco el esfuerzo que Pablo ha tenido para poder no lo ha contado pero yo lo sé para poder traducirlo publicarlo se contó con un montón de editoriales progresistas pero donde la cuestión negra no es relevante para estos movimientos izquierdistas y por tanto el seguir el seguir durante más de 20 años insistiendo hasta que ha sido la editorial Metropolis quien lo lo ha lo ha digamos publicitado y lo ha traducido con una traducción magnífica que no sé Pablo no recordarás quién es el traductor porque a mí se me ha olvidado ahora sé que su nombre empieza por Sergio o algo así no es Héctor Héctor sí déjame que puntualice solo una cosa de detalle y así te devuelvo los elogios porque yo también quiero puntualizar algo sobre Pablo gracias vale pues déjame déjame que primero yo puntualice y ahora tú me puntualices a mí este no fue en el 93 porque yo entonces todavía no me había ido a Estados Unidos sino en el 96 y la la buena casualidad de que yo volví de Estados Unidos con con esta esta ebullición de experiencias porque yo viví muy de cerca cosas muy fuertes en Estados Unidos que he contado en alguna ocasión y bueno pues un compañero negro importante de mi grupo fue murió lo mataron por intentar montar una radio independiente en Los Ángeles y denunciar un montón de cosas que estaban sucediendo en torno de ese contexto que os dije antes también de salida de la cárcel de antiguos panteristas que habían sido injustamente encarcelados 20 años 25 en algunos casos y casualmente encontré un cartel en la calle es el año 96 que de una asamblea de foja bueno me llamó aquello la atención y y me puse en contacto y a partir de ahí en efecto gracias al contacto con Agui y con el grupo de foja no perdí el interés por por conseguir que el libro se tradujera lo moví en bastantes editoriales y ya terminó y finalmente tuve como digo yo a veces de broma he tenido que crear mi propia editorial para que se traduzca el libro y el libro lo tradujo un estudiante mío en principio sin cobrar dinero lo cual era una locura porque es un trabajo enorme pero finalmente una institución de la completense decidió aportar un dinero que bueno es el que se llevó el traductor para hacer su trabajo se llama Héctor Gutiérrez Delicado y en efecto hizo un trabajo bueno bastante bueno como traductor adelante otras intervenciones que solo quería puntualizar y he hablado mucho sí Pablo tú eres tú eres eres nuestro Jan Genet eres nuestro compañero compañero Aldun dejemos que termine el profesor Abuy y ya ahí intervenimos todos sí profesor hostia Pablo que elogio Jan Genet wow ya te digo para la gente que nos está escuchando hay en Netflix varias películas y una es sobre Jan Genet con los Panteras Negras y otras hay varias películas en Netflix sobre los Panteras bueno yo lo que lo que estaba diciendo en la línea lo que Pablo decía bueno que coincidió esa época a los años 90 con la salida de la cárcel de Jerónimo Giyaga sí y también en los 90 hubo una después de la muerte de Gil Newton hubo una una serie de recuperación del panterismo que creo que Leticia lo contó al principio de la presentación de todas las experiencias panteristas que hubo fuera de Estados Unidos y dentro que mucha gente no lo sabe Australia Israel Barbados España es como bueno normalmente no se sabe pero es la influencia importante que han que han tenido y yo quería señalar que la el hecho de una de las cosas que decía Pablo que no sé lo he apuntado aquí que es importante que que el paso el paso a la conciencia política es rápido haciendo cosas actividades hechos crear instituciones comunitarias estas estas ideas ya estaban en el movimiento de Marcus Garvey que era crear instituciones comunitarias crear un periódico que dé trabajo a la gente crear empresas crear cosas que sustituyan a la gente frente a los que dicen que todo está mal que no se hace nada que siempre critican todo pero no son capaces de implicarse en hacer un semáforo que es lo que uno de los proyectos que hicieron los Panteras Negras hacer los de los desayunos los desayunos gratuitos que ahora en Estados Unidos el Estado da desayunos a los niños a partir de lo que hicieron los Panthers antes de los Panthers no se hacía es decir hay un montón de iniciativas que surgen en una organización política a partir de la acción frente a la a la supremacía de la teoría del pensamiento de la escuela francesa Buna creo que conoce mucho de esto de gente que plantea ideas siempre está en un marco de psicología la tradición argentina de los psicólogos y los psiquiatras donde la gente va al psiquiatra tres veces a la semana la gente no tiene tiempo de pagar un psiquiatra cuatro veces a la semana porque lo que tiene que hacer es activarse entonces frente a esa tradición de los psiquiatras los teóricos los psicólogos los pensadores pues la gente que organiza la liberación de Bovisil hacen marchas recolectas manifestaciones comidas encuentros entonces no hay tiempo de esa depresión constante ¿no? están siempre deprimidos entonces eso es eso es importante porque yo que he traducido la obra de Henry Newton Morir por el pueblo y he leído la mayoría de sus hasta su texto electoral también uno se da cuenta que como era un gente muy joven también aprovechan esa juventud para instalar cosas que luego se quedan para siempre entonces la gente piensa que en los colegios se da comida porque el gobierno es bueno ¿no? se da porque los panteras lo hicieron entonces el gobierno tuvo que crear unas instituciones que den comida para así deslegitimar a estos ¿no? entonces es importante entender cómo las acciones legítimas o que son legales del sistema que no son revolucionarias ni radicales sin embargo constituyen siempre un cambio en la mentalidad de la gente los panteras no fueron a las sedes del partido comunista para hacer desayunos gratuitos lo hicieron en las iglesias del gueto o sea algo totalmente fueron a las iglesias del gueto y dijeron oye nos dejéis aquí para dar de comer a la gente sí venga vale aquí ahora a las 5 venga a las 5 de la mañana a las 10 tienes que terminar porque a las 10 vienen los filigreses y tienes que ir todo limpio ya está entonces esa forma de pensar hoy en día la gente pensaría no pero cómo vamos a hacer eso en una iglesia tenemos que ir al ayuntamiento a que nos den un permiso no 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 ese tipo de funcionamiento yo creo que también es importante y en el libro de Bobby sí le aparece siempre porque ellos trabajan para un un centro de apoyo a desempleados jóvenes y es donde crean el manifiesto de los 10 puntos donde reclutan al primer militante que es Bobby Hatton que es un crío tiene 16 años entonces es muy importante esa perspectiva de la acción frente a los psiquiatras y a las ideas y a los que quieren leer 20.000 libros para entender qué es el panafricanismo y siguen leyendo y pasan los años y ha hecho 6 carreras y todavía no entiende nada eso es muy importante y eso es la escuela francesa frente a la escuela androsajona donde por ejemplo en Francia todos son expertos de algo si tú le preguntas oye cuál es la incidencia eso no es que esto todavía no lo he estudiado debo estudiarlo entonces es una perspectiva súper burguesa porque quién puede estudiar quién puede estar todo el día estudiando y leyendo libros pues la gente que no está en un proceso de relación e interacción con el pueblo y los panteras estaban muy metidos muy metidos en la comunidad en el gueto no eran unos tipos que solo que ven negros en internet y luego en su barrio no ven ninguno en su vida en su entorno eran gente bastante del lumpen el lumpen proletariado que quiero explicar ese concepto Pablo lo ha dicho ahora Baldu también cuando ahora termino te doy la palabra Baldu también creo que va a entrar eso el lumpen proletariado es un concepto primero marxista pero que viene a reformar Mao Zedong es decir el marxismo oriental chino Mao Zedong viene a convertir el concepto del lumpen proletariado en otra cosa que es para los europeos para los europeos el lumpen proletariado es contrarrevolucionario y Mao Zedong lo que viene a decir en un libro que se llama que lo tenéis que leer que es importante sobre las contradicciones ahí Mao Zedong explica muy bien el papel que juega el lumpen proletariado a la hora de generar una revolución y esa es la herencia primero de Hewitt Newton y Banshee Carter que son los que a partir de una banda muy grande los Lodge en Los Ángeles Banshee Carter crea el grupo de Panteras Negras de Los Ángeles con la gente con la gente de esas bandas es una praxis del lumpen proletariado a partir de lo que Mao había escrito y Aldrich Cleaver y Tim Newton habían podido leer esas ideas marxistas que no son las ideas marxistas dominantes de los traosquistas de los blancos que hablan de marxismo sino otra versión que los Panteras Negras hagan actualizarlo Bueno sin más Pablo de verdad felicitarte por esa continuidad después de muchos años por ese libro y que lo hayas podido presentar aquí pues también bastante importante y a todos los alumnos que estáis y los que no han venido y los que ya nos van a ver luego en Ujur, África y que están en buscar el libro tratar de no esperiza que nos van a mandar el link para cuando ya se convierta tratar de buscar el libro y la información sobre el libro porque yo creo que es muy 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 importante para esta asignatura que es Cuadros Panafricanistas Ujur Ujur, profesor muchas gracias bueno vamos a las preguntas dudas preguntas breves puntuales sin salir perdón sin salir de la temática sí Valdun a ver saludos Pablo te he dicho antes que tú eras nuestro Jean Genet pero perfectamente también puede ser pues nuestro nuestro Hemingway no pero tú desde Alcalá de Henares te conocemos desde ahí tú encarnas a ese intelectual español que en estos momentos podríamos llamar como un africanista que no tiene una vertiente afrancesada del buen salvaje porque ya has estado entre los negros en Estados Unidos y tienes lo que es la filosofía de los panteras negras aunque como bien has dicho antes ellos estéticamente beben de un cierto afrancesamiento en su vestimenta pero nosotros yo creo que la gente del hip hop en este país si hubiera asistido a tus clases que hubiera conocido en esa época de los 90 quizás el hip hop en este país hubiera tomado otro camino que el que ha tomado que es el de hacer seguidismo de las ONGs ¿por qué? porque tu filosofía tu conocimiento de los panteras negras tanto del proceso estadounidense como el del nuestro nos da otra visión de la imagen que en este país se tenía del negro del afroamericano y gente como tú o como gente otras personas habéis ayudado que en este país nos habéis acompañado al movimiento para africanista para que se supiera se conocera a Martin Luther King por ejemplo yo pues escuchando en tus clases esas clases que tú también llevabas yo me enteré de que la protagonista por supuesto de los derechos subidibles no era Martin Luther King escuchando leyendo tus textos sino Rosa Park entonces por eso te digo que si muchos de estos esa generación del hijo de español llamado hijo de español hubieran asistido a tus clases en este país los afrodescendientes tendrían una cultura un poco más allá de la que se tiene de los Black Lives Matter que se quedan aquí entonces felicitarte tu obra es muy grande cuando el tema del libro del tema del malafaka esas palabras que se usan también en tus clases aprendimos que el malafaka es la figura un poco que vertebra lo que es la psicología del afroamericano una psicología de la plantación donde el malafaka era el negrata que partía el bacalao a las órdenes del amo y eso es lo que ha configurado la psicología de los afroamericanos veamos en los años ahora que estamos a 50 años del nacimiento del hip hop en el Bronx esos negros del Bronx que crean el hip hop todos son unos malafakas todos hacen ¿sabes? y entonces tenemos que escucharte tenemos que leerte porque verdaderamente si se puede hablar se puede hablar de la foja del movimiento panafricanista pero también se tiene que hablar de Pablo Sancho León que nos has acompañado como he dicho antes y que yo te considero como un Jan Genet de nuestra época muchas gracias muchas gracias a ti muchísimas gracias bien compañero Buna usted quería la palabra está por ahí no Hemingway Buna sí adelante ¿me escuchan? sí ok bueno primero quiero agradecer al profesor Pablo Sánchez por esta presentación en análisis sobre la obra de Bobicill que personalmente no conocía yo he leído muchos libros sobre como dijo nosotros los franceses leímos mucho ¿no? mucho teoría entonces hay muchos libros sobre las panteras negras pero no sabía que la influencia de Bobicill era tan determinante ¿no? porque se habla mucho del libro de Hugh Newton el suicidio revolucionario y el de Ellis Cleaver cuando estaba en la cárcel ya no me acuerdo del título del libro pero no sabía que el pensamiento político la filosofía política de de Bobicill tuvieron tanta importancia en la en el en el bueno en la historia del partido de las panteras negras ¿no? entonces quería agradecer mucho por por su aporte y es me parece curioso porque hace una semana estaba debatiendo con la compañera Leticia sobre el aporte de del del lumpen proletariado ¿no? en las luchas incluso en la lucha panafricanista ¿no? tuvimos un debate no estábamos de acuerdo pero en esa época no sabíamos que íbamos a tener este curso entonces es curioso que hoy tengamos la oportunidad de hablar de eso yo tenía una una pregunta sobre el legado del del partido de las panteras negras en las luchas contemporáneas sobre todo con respecto al movimiento Black Lives Matter porque creo que desafortunadamente hay una falsificación o un una comprensión que no es correcta de lo que fue el movimiento porque les voy a dar un ejemplo es un comentario de una de las fundadoras de del movimiento Black Lives Matter que está diciendo que a ella no le hacían caso porque no se parecía a los hombres negros de los años 60 ¿no? y ella se presentaba como una feminista interseccional entonces en los desde los años 70 hubo ataques contra el movimiento de las panteras negras describiéndolo como un movimiento de hombres machistas ¿no? en 1970 creo que 1976 creo apareció el libro de Mitchell Wallace Black Super Macho que fue el primer ataque contra el movimiento Black Lives Matter y yo tengo la impresión bueno tal vez lo estoy diciendo como hombre no sé como negro pero tengo la impresión que esta visión incorrecta o caricatural de lo que fue el movimiento Black Lives Matter es tanto más peligroso cuanto que al día de hoy seguimos viviendo las mismas realidades ¿no? porque en Estados Unidos 97% de los negros asesinados por la policía son hombres ¿no? hombres negros pero a pesar de eso tengo la impresión que el discurso antisexista o antimachista de unas franjas de esa gente que no está conectada con el legado del partido de las panteras negras sigue siendo muy poderoso ¿no? hasta hegemónico porque creo que ellos bueno fueron financiados por la Ford Foundation no sé recibieron como 100 mil 100 millones de dólares entonces la gente que sigue atacando el legado del Black Panther o caricaturizando su legado sigue bueno recibe mucho apoyo ¿no? yo entonces me preguntaba bueno quería preguntarle en su opinión ¿por qué esos ataques contra las figuras de las Black Panthers siguen siendo tan fuertes? no sé si está de acuerdo con mi análisis pero quería sí 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 mira te diré muchas gracias Bona por la cuestión porque es complicada y por eso es por lo que yo al principio os he dicho que mi forma de trabajar el pasado es como un territorio de extrañamiento y no como un territorio de sentido común hoy vivimos lo que vivimos estamos en un momento de muchas transformaciones en el campo precisamente de la autodeterminación del género y es claro es muy fácil contar que el pasado era mucho peor y que entonces todo era machismo etcétera etcétera bueno es que de hecho lo era es decir no ha habido ningún partido político en ninguna organización anterior a los últimos 20 años que no haya sido muy preponderantemente masculina existieran lógicas machistas en su interior como en el conjunto de la sociedad entonces sin embargo sin embargo eh hay que decir que los panzers desde el principio pusieron un empeño grande en incorporar mujeres a la militancia y no hacer una militancia de varones otra cosa es que dentro de la organización se produjeran un montón de bueno de situaciones de reproducción de las jerarquías de género establecidas en la cultura americana y en la población negra de entonces eso es posiblemente innegable pero es verdad que también luego se construye todo un mito más tarde ya en los 70 como parte del mito de demolición de los panzers es demonizar cualquier cosa que venga de ellas el liderismo el masculinismo machismo el leninismo la falta de democracia lo que hiciera falta y más de manera que hay una discontinuidad que es la que yo creo que puede permitir hoy abrir un debate de otras características que tiene que ver compara el movimiento panterista de la américa de los 70 60 perdón con movimientos políticos de la época y sus políticas de género y verás una diferencia y es ahí donde uno puede incidir y decir bueno pues sí eran machistas como lo era cualquiera en la época pero en cambio tenían un énfasis muy grande de igualación en la imagen de que es un militante un militante mujer un militante varón bueno la prueba es que tienes a Catherine Cleaver tienes toda hay muchas otras digamos formas de ver el asunto pero en efecto el panterismo ha tenido idas y venidas en términos de fama de fama y de contra fama y las seguirá teniendo aunque yo creo que la parte el momento más de moda pasó y que en cambio hoy las condiciones para recuperar la mejor parte de la de la de la trayectoria del panterismo están dadas que tienen que ver con la política y que evidentemente se producen en un contexto distinto y y termino y toda la mitografía negativa sobre el liderazgo panterista con perdón tiene que ver con que es incómodo un personaje como Huey Newton es mucho más incómodo un personaje como Bobby Seale es incómodo un personaje como Malcolm X porque a a los oídos de las luchas actuales son absolutamente transgresores y esto y esto es lo que se los vuelve tan incomodizantes digamos o que incomodan tanto a muchos activistas no solo intelectuales porque ellos se agarraron con los dos manos la cuestión de la violencia fundamentalmente en lugar de bueno pues argumentar esto no es un problema y vamos a estar por encima de pero además porque entendieron que los marginados pueden ocupar el centro de una movilización transformadora y hoy ve a buscar tú a alguien que diga que lo que hay que hacer es empoderar a los inmigrantes ilegales por encima de ninguna otra consideración es que no los encontré siguen estando paternalistamente tratados tratados por quien no está en su condición no es una distinción interesante que podríamos terminar aquí añado para que reflexionéis porque yo he escrito sobre ello la distinción entre fraternidad y solidaridad son dos palabras que nos parecen que dicen casi lo mismo y en realidad hay una diferencia enorme que la diferenciación social y la complejidad social cada vez hace que la palabra solidaridad ocupe el lugar que antes tenía la fraternidad y se diluya la diferencia que hay entre ellas pero la hay gigante un solidario es aquel que no vive la situación de aquel con quien se solidariza un fraterno es aquel que vive la situación de aquel con quien se solidariza y no se solidariza se hermana porque entiende que vive lo mismo que él asume que para determinadas luchas uno tiene que estar donde están los que están luchando por la emancipación por la integración por el reconocimiento y no hablar desde fuera y decir yo te voy a ayudar yo te echo una mano esto es una cosa que en el caso de los panzers en los años 60 es esencial ellos están en la comunidad hermanados no hacen una lucha política de solidarizarse con los excluidos están con ellos viven con ellos eso los vuelve incómodos para muchas luchas actualmente en la que black lives matter incluso si eres un afroamericano en Estados Unidos que evidentemente a ti te afecta muy directamente la cuestión puedes estar viviéndolo muy desde fuera porque en realidad en tu entorno en tu mundo no se dan esas situaciones no se si se ha entendido Pablo contestando contestando al hermano que te ha preguntado por Michelle Wallace Michelle Wallace perdona Michelle Wallace es la que resume ese espíritu del que estáis hablando ese espíritu reaccionario de los 70 respecto a los panthers en los 60 Michelle Wallace las obras que ya conocerá Pablo pero ella al final como era de esperar dice que no y se arrepiente y pide perdón por aquel libro que escribió allí están los libros o sea ella se arrepiente lo que pasa que estas de las black lives matter no recogen esa herencia política de Michelle Wallace que se que se que se arrepiente de su obra ellas lo que hacen es cooptar el movimiento black lives matter que originalmente no era de las lesbianas era de la comunidad negra que protestaba esa comunidad post Obama que protestaba por el legado de Obama vienen las lesbianas y con la ayuda de la CIA y todo el entramado al que pertenecen cooptan ese movimiento resultando en muchos asesinatos o sea eso está ahí o sea Black Lives Matter no es como te lo pintan es una cooptación del movimiento feminista pero a partir de ahí lo que volviendo a a Michelle Wallace Michelle Wallace ahí están sus obras yo pediría a Awi que hagamos el próximo programa sobre Michelle Wallace y sus obras en España y vamos a ver cómo lo que está preguntando el hermano es eso que las feministas estas de nueva ola no saben por dónde van los tiros pero que están ahí y por cierto las lideresas tienen que devolver la pizpizarra que se han llevado a costa de la ciudadanía bien profesor Aú ¿y usted pidió la palabra? si yo quería sumarme a la explicación que ha hecho Pablo en el sentido en el sentido de que hay muchas leyendas en contra de los Panteras Negras pero son leyendas nuevas porque el movimiento se ha resignificado hubo una derrota del campo socialista de la Unión Soviética en el año 90 cayó el muro de Berlín cayó la parjea en Sudáfrica y hubo un pensamiento hegemónico sobre el pasado pero los datos si uno quiere ir el 67% de los militantes de los Panteras Negras eran mujeres en esa misma época ni en Francia ni en España ni en Bélgica ni en Holanda ni en Inglaterra había organizaciones revolucionarias donde el 67% fueran mujeres como máximo llegaban a 30 el propio PESUC en Cataluña o otros grupos que había en Bandera Roja otros grupos que había en España no llegaban ni al 10% ni mucho menos de Rayura ni para nada lo que pasa que los blancos eso lo decía un rapero que se llama Gilles Corjero siempre saben convertirse por ejemplo los blancos que en España antes de Franco eran fascistas luego se han convertido en los revolucionarios y los que en Cataluña demandan la independencia pero a Alfonso Arcerín lo destruyeron y es una cosa que los blancos saben hacer muy bien que es reconvertirse reconvertir un pasado histórico en otro y entonces los negros que se educaron en el fascismo como eran nuestros familiares de Guinea Ecuatorial de repente se despertaron y seguían siendo igual de fachas en el 2000 pero su compañero que le enseñó a ser facha ya era de Izquierda Unida ya era del PSOE o ya era del no sé entonces esta es una cosa que hay que tener en cuenta y una cosa muy importante en eso tiene que ver con cuando estuvo hace poco hace unos años estuvo aquí Elaine Brown como sabéis Elaine Brown fue una de las dirigentes del partido Espantera Negra después de Jimmy Newton comandante en jefe de la organización de la militar y política y todo porque Elaine Brown escribió su libro su biografía Teis de Power tenéis que leerlo que la traujo lo publicó aquí en España Mireia Sentís y Elaine Brown lo invitaron la izquierda independentista catalana a Barcelona le llevaron a TV3 le llevaron un círculo de la izquierda blanca que precisamente Saquebaldú y Pablo están diciendo y Buna que demonizan a los panteras pero como la lógica es una lógica feminista entonces la traen a Elaine Brown y Elaine Brown empieza a decir que no les empieza a contradecir todo el discurso a la presentadora de TV3 empieza a decir que no que la mayoría éramos mujeres que no sé qué que tal que bla y la otra insiste en ese ya pero hubo abusos pero se os trataba no 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 que no que no que yo que yo en el año 73 era la comandante de la organización y en ninguna organización guerrillera del mundo había mujeres dirigiendo nada todos eran hombres y machos y muy varoniles entonces yo creo que el tema tiene que ver también con con lo que ha dicho Pablo es decir cuando uno hace este verano estuve viendo el la universidad de Steve de la izquierda catalana que es una universidad donde van todos los progres de izquierda y cuando tú los ves hablar les ves intervenir es la misma lógica de que no se puede permitir que los subalternos tengan voz ¿vale? o sea esa idea de que decía Pablo de los inmigrantes es muy ejemplarificante es decir todos los líderes donde salen salen de universidades salen de familias ricas y se ponen a ser revolucionarios es como un trabajo ¿sabes? papá quiero ser revolucionario entonces se convierten y tal pero cuando Pablo Hasel aparece en escena todos salen corriendo nadie pone la mano en el fuego por él porque en el fondo el ejemplo de los inmigrantes es lo que ha calado no se permite que esa inmigración que vive en Barcelona que vive en Madrid que vive en Londres que vive en París pero no se les puede permitir que tengan una voz subalterna que eso es lo que hicieron los Panthers y rompieron el Parlamento de California con Ronald Reagan y le den un documento imagínate que un grupo de inmigrantes ha tenido en el Parlamento de Cataluña o en la Asamblea de Madrid pues automáticamente todos estos de Podemos que son muy izquierdas ah cuidado que esto no hay que permitirlo guardia civil deténganles eso es un poco la 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 situación y eso es que han cambiado los los modelos Pablo antes hablaba de Jen Jenet y lo lo confrontaba con Hemingway hoy en día no hay Jen Jenet hay lo que Pablo ha dicho la diferencia entre entre solidaridad y no sé cómo era lo otro solidaridad y fraternidad y fraternidad entonces no hay no hay en Jen Jenet lo que hay es gente que quiere como decía que quiere estar contigo pero sin estar contigo quiere decirte bueno ustedes tienen que hacer esto pero no contéis conmigo porque yo no ya no sé qué entonces esa esa complicidad es la que hace que mucha gente blanca y negra vean en los panteras negras se miran al espejo y vean mucho miedo vean una contradicción tan grande que no les permite en volver a mirarse Obama cuando quería ser gobernador de Illinois tuvo que medirse tres veces contra el antiguo líder de los panteras negras de Chicago que siempre le ganó hasta que Obama consiguió apoyos de por ahí y tal y al final le logró ganar por tres puntos para ser él entonces y entonces qué significa que aquí hay un legado muy fuerte de los panteras negras en todo el mundo que no se conoce pero que al mismo tiempo es un legado que crea mucha contradicción y mucho antagonismo en la gente que quiere ser portavoz de algo la gente que quiere que quiere quiere hablar de los panteras negras pero que no hablen ellos ¿vale? quiere hablar de los pobres pero que no hablen ellas y en este momento también hay una confusión que la gente cree que que el feminismo yo he escrito un libro sobre el feminismo la gente se piensa que el feminismo como los negros como los pobres son compartimentos idénticos y hay muchas tendencias en cada cosa en las ideologías en el feminismo y en un momento dado también el neoliberalismo también utiliza el feminismo como una como una instrumentalización de sus propias políticas pero también lo ha hecho con la izquierda con los negros con los blancos con los musulmanes con lo que pasa que muchas veces tenemos la idea muy angelical de los movimientos feministas entonces no nos permite ver esa instrumentalización es decir que la señora Jean-Marie Le Peni es una señora que las peores políticas que se han hecho en París con los integrantes la ha hecho Ana Hidalgo que es una mujer o sea esas cosas Ana Colau en Barcelona un montón de personas que por ejemplo aquí en España yo lo pongo en el libro en mi libro lo pongo en el libro sobre el feminismo que mucha gente me llamó para decirme pero como dices esto es que la verdad es decir cuando estas mujeres han llegado a tener poder a participar en política a liberarse de la opresión del patriarcado del machismo para tener reparación política en el Congreso o en la Alcaldía han sido incapaces de generar articular leyes que sacaran de la esclavitud a las chachas negras y latinoamericanas y que limpian su casa y entonces nos encontramos que después de diez años de estas políticas de igualdad no hay ninguna ley de convenio para que esas mujeres negras o latinoamericanas o árabes que limpian las casas de Ada Colau o de todas estas mujeres tengan derechos ni siquiera tienen derecho al fin de semana ni al día libre entonces eso genera una contradicción porque te hace ver que realmente se puede o se pueden hacer marcos legislativos por un lado se empodera y se liberan unas mujeres pero estas las mantienen en su alternidad las mantiene la misma condición que estaban hace 300 años lo que pasa que quien tiene legitimidad para decirlo porque las chicas negras que aspiran a ser reconocidas por el mainstream no pueden decir este tipo de cosas lo que tiene que decir un tipo como yo que estoy loco y lo escribo en un libro porque no espero que me nombren alcalde ni ministro entonces no puedo decirlo entonces si resulta que las mujeres estas mujeres latinoamericanas sus amas mandan a sus hijos a hacer masters en Harvard en Complutense en la universidad de Burdeos pero los hijos de estas señoras que limpian sus casas están haciendo el master en el Latin King están en los parques entonces eso los panteras negras politizaron a esa gente en Latin King de los parques y les dieron resignificación política en este momento el ataque contra todo lo que significa el pasado de los panteras negras porque no se quiere dar resignificación política a eso y no se quiere entender que para que Irene Montero sea ministra o Ada Colado sea alcaldesa alguien cuida a sus hijos alguien lleva su ropa al tinte alguien limpia su casa alguien cocina para ellos y ese alguien tiene que tener algún tipo de reconocimiento y no se puede reducir todo a Vox ni a Le Pen porque eso es una es una falsedad y la gente negra que cae que cae en esa trampa por ejemplo hace poco cuando mataron en Melilla a los negros yo cogí el teléfono y llamé a un senador que es el hermano de Conchihuica que era senador por Mallorca y que estaba en Valindepe en la CUP y todo eso y le dijo oye mira acaban de matar 70 negros esto es algo increíble esto no se puede permitir vamos a hacer algo juntos usted es senador y demás dijo que no que tenía una agenda muy grande que ese tipo de cosas ya se encargaba no se quien y no se cuanto y entonces imagínate que esta conversación se diera hace 30 años o no hace 50 años como los Panthers pues era lo mismo es decir el cambio fundamental ha sido en que los paradigmas son diferentes por mi negro que sea este señor por mi senador que sea tiene unos paradigmas que no tienen nada que ver con el cambio social ni con el cambio estructural y eso conecta también con la escuela la escuela para los negros no es un espacio para construir cambios estructurales la escuela para los negros es un espacio para tener privilegios y acabar de dictador en Guinea o en donde sea y todo eso entonces y esto es un cambio que se ha producido antiguamente Jim Winnerton y Bobby Seale que estuvieron en la Universidad de Merit creían que su formación les iba a servir para transformar su sociedad no para tener un privilegio y ganar mucho dinero y todo eso entonces con este senador pongo un ejemplo de él porque es un senador negro español no voy a poner un senador negro norteamericano es muy difícil que las bases populares tengan relaciones con ellos porque ellos ven su ascenso como un producto del alejamiento precisamente de ideas como los panteras pero las que tienen que instrumentalizar y usar para poder estar bien en el mundo de la izquierda blanca eso es un poco la y esta teoría que las pongo en el libro con la monedera me enfada mucho ¿no? me molesta mucho que yo diga esto porque se llama el Negrolandia se llama así el capítulo y tiene que ver con ese cambio de paradigma en muchísima gente negra no solo en los blancos en mucha gente negra Pablo 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 perdón perdón compañero compañero Buna compañero Baldun levantemos la mano Pablo por favor Pablo por favor Pablo sí sí Pablo primero está el compañero Buna para hablar hay otra gente que quiere hablar la gran cantidad bien respetemos los tiempos Buna por favor usted levantó la mano sí compañero Buna bueno ahí desapareció alguien más sí yo yo a ver Baldun por favor Pablo Pablo te digo te digo volvemos a lo de antes tu libro el imaginario de los panteras negras en la España de los 90 y como ese imaginario se ha transmitido a la de 2000 Abui estuvo en Barcelona cuando lo del proceso ahí la izquierda renunció a ese imaginario del que habla tu libro el imaginario de los panteras no se quiso transmitir ese imaginario se prefirió usar a las pateras contra nuestro héroe doctor Arcelín y cogieron la bandera de las pateras y en ellos es donde esa izquierda podemita ve a ese sujeto político del que tú hablas pero antes de esa patera a este que viene en patera ya existen otros sujetos de los que esa izquierda podemita ha querido borrar entonces tenemos a los panteras negras su imaginario en la España pero también tenemos otra figura que también tiene que ver con la inmigración y que es mujer se llama Lucrecia Pérez Lucrecia Pérez nuevamente esa izquierda que no te lee a ti pero por cierto Pablo tenía que haberte invitado a su programa y hablar de panafricanismo esa izquierda coge ahora a Lucrecia Pérez y quiere hacer con ella lo mismo que hacían con las pateras ahí en Barcelona cuando el proceso ahora quiere interseccionalizar a Lucrecia Pérez a Toro Pasado una izquierda que no ha estado en esa lucha pero que claro como es la moda de la superwoman pues tú ves como la izquierda trata al negro en este país si no le ve si no le está si no contribuye a que se le maten las vallas tiene que verle ahí en los cíes para ir a salvarle o verle en los centros de internamiento la interculturalidad la mediación cultural de la que nace como tú has explicado antes la filosofía de los panteras negras porque son mediadores culturales interculturales lo que ellos son pero los panteras negras consiguen salir de ir más allá de la mediación cultural es una cosa que no pasa aquí en España porque aquí todos los mediadores culturales son de Podemos y están en afropaciencia y todos esos afros que han salido entonces como la izquierda Pablo la izquierda podenita trata la figura del negro a diferencia de como lo haces tú en Alcalá de Henares donde nos encontramos y nos acompañas como he dicho antes como si fueras un Jean Genet esa izquierda que te ha invitado a ti a su programa Pablo te ha invitado ¿por qué Pablo nunca ha hablado contigo el único experto en la afrodescendencia en ese país sobre los panteras negras y cuando ha hablado de la cuestión afroamericana se ha ido a Martin Luther King y muy mal abordado ¿por qué esa izquierda a la que tú perteneces es tan rematadamente buenrollista ¿sabes? ese despotismo ilustrado llega hasta hoy con las ONGs ese despotismo ilustrado todo por los top mantas y los top mantas tiene que acabar y yo les invito a estos podemitas a que te lean y que celebren tu obra porque estarán celebrando de alguna forma también la existencia joder de nosotros y una cosa muy importante en este país acabamos de asistir a una fuente ovejunada que ha sido lo de la Jenny y el Mr. Proper esa es la España de siempre pero en versión izquierdosa y no pasa nada esa España que es la que no tiene que volver Pablo que tiene que leer a ti tiene que leer otra versión de la afroamericanidad como tú has sido capaz en tu obra de transmitir la lucha afroamericana no desde la óptica como lo pueden hacer los izquierdos gente como en la academia como hacen los académicos africanistas creo que tú eres esa diferencia entre la mediación cultural de la que nacieron los Panteras Negras y luego superaron y pues el afrotropicalismo y todo eso y el multiculturalismo tú no estás ahí o yo a mí no me parece que durante tu acompañamiento en la Academia fueras un tipo multiculturalista estos que se iban así salvamundos ¿no? tu obra lo dice y has traducido la obra esencial del panterismo de los 60 y yo invito a la gente que la lea a los estos afrodescendientes que se dicen herederos de la foja escriben incluso libros y llamándose herederos del movimiento panafricanista que te lean que te hagan conferencias y que te inviten y a partir de ahí empezaremos a no a salir de ese discurso afrancesado que representan médicos del mundo matasanos sin fronteras movidillas contra la frainteligencia y sos laicismo tenemos que salir Pablo del despotismo ilustrado del buen salvaje como se mira aquí al negro y apoderarnos empoderarnos en tu obra muchas gracias bueno gracias a ti una vez más pero mira yo te voy a devolver un poco la la tostada porque hay una parte importante que depende de vosotros y cuando digo vosotros me refiero a pues bueno yo es que soy blanco y es algo que no puedo evitar es verdad que preferiría no serlo pero no lo soy más que lo que soy cada uno es lo que es en este momento en Europa hay una situación que siendo dramátiquísima también es una oportunidad histórica muy grande por primera vez en el sur de Europa hay una proporción de afrodescendientes o afro originarios muy superior históricamente a la que ha habido jamás en Portugal España Italia hay condiciones para abrir una internacional mediterránea transmediterránea que rompa la frontera terrible que está generando la Unión Europea y que permita una lógica de empoderamiento que además juegue por encima de las fronteras nacionales que es un problema enorme que tú todo tu discurso es la izquierda española la izquierda española es la izquierda europea es en todas partes en todas partes hay un tipo de cultura política muy parecida pero también en todo el sur de Europa y puedo creo incluir Grecia hay un aumento exponencial de africanos que están en una situación terrible pero que al mismo tiempo con gente como los que tenéis más conciencia y yo también me incluyo ahí hay una tarea que hacer que tiene que desbordar el marco nacional uno y dos tiene que en efecto romper con con esa lógica de representación la cual parece que todo el mundo va buscando siempre que una fuerza política de la izquierda represente en este caso representa la lucha que uno entabla en este caso realmente tiene que haber un aumento de la autoorganización al margen pero buscando sus canales de expresión propias al margen de los grupos de la izquierda establecida porque ellos en efecto están en una lógica estrictamente integradora yo no los critico tanto verdad porque me parece que hay alguna diputada o hay una serie de lógicas que bueno son como dicen otros colegas míos todo engorda al cerdo hay luchas que no son contradictorias entre sí abiertamente mientras no se demuestre lo contrario la que más falta en España es una transnacional más autónoma que incorpore a los que tenéis más conciencia o tenemos más conciencia de que hay un problema racial étnico y que tiene que ver con África y la nueva población flotante marginada ultralumpen que viene de África y que si llega a sobrevivir lo tiene muy mal entonces yo ahí creo que colocaría el énfasis para los próximos tiempos hay una tarea de engarce y dejar de lado lo que diga la izquierda más oficial española incluso la de Podemos y lo que haga falta dejarla de lado simplemente decir bueno pues gracias pero estamos en otra pero me está diciendo Lucrecia que aquí terminamos me parece la jornada ¿no? si Leticia ay perdón Leticia me cambió el nombre es que como ha salido el nombre de Lucrecia se me ha venido a la memoria todo ese tiempo no no está bien por favor si vamos terminando creo que voy a voy a acotar algo que en un momento lo estuvimos hablando con el profesor Aúi Ufubea y es que siempre me pregunté viviendo en un país como se dice de blancos Argentina y ahora también Guatemala que se dice país de blancos pero ya sabemos lo cierto Ivette que no es así que no es así porque nunca en países como estos o mejor dicho y me atrevo a decirlo ¿no? en Hispanoamérica nunca ha surgido como surgió en España como yo acabo de leer en la India en otras partes que a lo mejor en la India un lugar impensable que pueda surgir un partido de los Panteras Negras ¿por qué nunca ha pasado esto acá en Latinoamérica? ¿y por qué nunca pasó esto acá en Argentina? me preguntaba yo en un momento de mi juventud de mi adolescencia cuando veía la película de Malcon X y de los Panteras Negras que salió en los 90 y muy sencillo justamente como me decía el profesor Agui en un momento porque no estábamos en un contexto no se vivía o no vivía yo en un contexto donde toda mi gente era negra y lamentablemente pienso que Latinoamérica se afolcloró mucho nos sumimos mucho en el folclore dejamos que nos sumieran mucho en el folclore africano y no en la lucha en el criterio de lucha en el criterio de revolución por eso creo que este esta intervención suya hoy profesor Pablo Sánchez es muy importante para para que muchos de nuestros compañeros que nos están escuchando no tengan miedo a esa palabra revolución no tengan miedo a la palabra cambio no tengan miedo a la palabra al concepto Pantera Negra porque a salir de ese closet a salir de lo políticamente correcto y realmente quizás no decir de tomar las armas que me encantaría decirlo porque me encantaría decirlo pero si no lo voy a negar me encantaría decirlo pero bueno quizás no es tan políticamente correcto pero quizás decir salir salir a enfrentar eso con una convicción de un pensamiento afrocentrado y no eurocentrado como es el que nos quieren vender hoy los nuevos afrodescendientes de los estados de cada gobierno de Latinoamérica o sea no tener miedo a la palabra revolución y entender que somos sujetos de sujetos políticos y no meramente folclóricos como siempre nos han querido hacer creer bueno creo que esto es muy puntual esta clase ha sido muy puntual para eso les pido a todos los alumnos a los compañeros que están acá que por favor el que no vio el que no vio la película que vea la película se ha colgado material tratar de buscar el libro del profesor que por ahí quizás está en alguna red social si es que no se puede comprar y bueno agradecerle al profesor Pablo Sánchez León por esta clase por haber querido hoy estar con nosotros y bueno cerramos con el profesor Auyun Fubea si quiere decir algo por favor ya vamos cerrando la clase bueno yo voy a agradecer a Pablo y también darle la palabra a Ivette y para que si quiere también desde allá desde Guatemala pues decir algunas palabras creo que esto último que ha dicho Pablo lo he anotado y lo he hablado mucho esta semana con mi hermano y mi camarada profesor Buna la idea de la transnacionalización la idea de que la opresión negra también es una oportunidad o sea la violencia que sufren los africanos en Europa las muertes en el Estrecho el racismo también es una oportunidad de generar un marco transnacional de una lucha mundial porque como bien se ha dicho no es solo en España uno va a Francia a Londres va a Alemania y a la izquierda o sea la realidad la realidad es la misma hay como hemos visto en París ahora el levantamiento que ha habido en París y es la derecha quien más habla de eso para criminalizarlo para no sé qué pero la izquierda es como que está pasando en París pero no va con ellos ellos están en otra cosa y entonces es algo muy general entonces yo creo que la respuesta tiene que ser lo que Pablo decía de generar una oportunidad transnacional generar un marco marcos orgánicos transnacionales que ese es el proyecto de la Cuarta Internacional Panafricanista y de esta universidad de tener una perspectiva transnacional porque a nuestra gente se le sigue enseñando que la vida de los negros en Guatemala es diferente a la de Argentina la de Perú la de Venezuela la de Madrid y que su cultura nacional es diferente a otros pero en relación a los negros es prácticamente siempre la misma así que yo quería agradecer a Pablo su intervención y bueno y Bet tienes tu si quieres ser un miembro de la escuela muchas gracias gracias profesor a muy gracias Leticia gracias doctor Pablo Sánchez por esta enseñanza magistral que nos ha dejado me quedo motivada principalmente en revisar nuestros imaginarios ¿verdad? que sean que muchos tenemos que deconstruirlos para poder pasar a ser sujetos políticos serios activos desde nuestra propia identidad y me ha gustado mucho repensarme desde ahí y animar al colectivo de Guatemala para que generemos acciones acciones concretas que nos permitan ir encontrándonos en esta identidad y ser realmente sujetos políticos muchas gracias y gracias a todos por la clase y las intervenciones que han sido fabulosas para concretar y reflexionar más sobre esta nuestra identidad de pueblo africano ujuru ujuru hasta el domingo que viene ujuru adiós muchas gracias gracias Gracias.